... En el momento que tenemos la altura, nos vamos metiendo de despacio. Venga, metemos el hombro de alto. Venga, venga. ¿Estamos fuera, Jorge? Vámonos poquito a poco a la derecha. Siempre de frente. Y seguimos de frente. Vamos a ganarlo, ¿eh? Vamos a ganarlo un poquito, Rafael. ¿Dónde vamos? Venga. Aguantamos sobre los pies. Venga, sobre los pies. Van a terminar de poner las patas. Vamos a ganarlo. Gracias. Gracias. O sea, o sea. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo.